A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Hola a todos y bienvenidos a otra edición del programa El Debate. Hoy vamos a hablar sobre un tema tremendamente contingente como son las pasadas elecciones municipales que se celebraron acá en Chile el 28 de octubre. El Debate, el debut del voto voluntario y sin duda unas elecciones con cierto grado de polémica. Y para analizar este interesante tema, tenemos hoy a Eduardo Mardones de Difamadores. Eduardo, encantado de tenerte nuevamente acá en el programa. Un placer, estimado. Un placer, estimado que nuevamente nos hayas invitado a tu programa. Eduardo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Mira, seguimos trabajando a través de internet. No hemos podido hacer como difamadores. No hemos tenido mucho tiempo de hacer nuestras bandas de detergentes, las que comúnmente hacemos. Las famosas bandas de detergentes. Ahí están, ahí sufriendo. Se salvaron algunos candidatos por una cosa de tiempo personal del equipo. Cada uno está trabajando en los medios, en algunos medios, y otros están en periodos de prueba. Entonces, ha sido un poquito complicado volver a ser una banda en este último tiempo. Pero para quienes tal vez no han escuchado nunca hablar de difamadores, ¿le podemos decir que difamadores es un medio de comunicación? ¿Qué trata? Sobre todo ustedes realizan mucho lo que es la crítica. La crítica política, pero siempre con este dejo de humor también. Bueno, disfrazamos un poco la crítica para hacerla un poquito más liviana, la disfrazamos con un poquito de humor. Pero bueno, difamadores muy bien lo describes tú, de que es un programa, un medio de comunicación, un medio de información, y donde también se hace de todo un poquito que entre esas cosas, la crítica social, política y de contingencia. No, y menos mal que suavizan un poco la crítica con el humor, porque la verdad es que las críticas que ustedes hacen son bastante ácidas, bastante directas. Bueno, hasta el día de hoy siempre están fundamentadas de alguna cierta forma, están informadas o hemos investigado algún tema, como para de repente cuando agarramos palo o somos muy sarcásticos con una persona. Hasta el día de hoy no nos han demandado. Pero eso es una cosa que llama bastante la atención, porque difamadores es uno de los pocos medios, por no decir el único, en que las críticas son frontales, las críticas son con nombre y apellido. Y eso es una cosa que en general los medios, los grandes medios de comunicación, no realizan mucho. Siempre se habla de los políticos, se habla de la concertación, de la alianza, pero en definitiva cuesta como decir eso puntual, eso textual, esa crítica frontal que ustedes hacen y que los ha hecho tan reconocidos, especialmente en Twitter y en las demás redes sociales. Bueno, pero es que tampoco generalizamos. O sea, se tiende cuando se dice que los políticos, los partidos políticos, los honorarios, pero los honorarios de los partidos políticos tienen nombre. Tienen nombre y tú puedes individualizar a ciertas personas que sí cometen, por ejemplo, ¿cómo lo decimos nosotros en nuestro lenguaje? Se pasan por el poto, son muy carerrajes, se pasan a la gente, sus promesas, por el poto. Y hay que decirlo, ¿qué tipo de persona fue? ¿Quién fue? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dijo antes? ¿Qué es lo que dice hoy? Es lo que hacemos nosotros. Exactamente, porque además también hay que ser muy claro en el análisis, muy objetivo. Tampoco son todos los políticos. No son todos. No son todos. Hay políticos que nosotros conocemos que hacen buena pega, son dedicados a su trabajo, son profesionales en lo que hacen y hay otros que realmente no valen la pega. Pero, ¿por qué tiene tan mala fama en este instante la política? ¿Qué fue lo que sucedió en este país en algún momento? En que la política hoy ya tiene muy mala fama. Hablar de políticos, es hablar de corrupción, es hablar de mentiras. En definitiva tiene una connotación muy negativa. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que lo primero es que hoy en día tenemos un medio de masificación que puede llegar a cualquier persona que tenemos internet. Y eso le ha permitido a muchas personas estar comparando en tiempo real lo que están diciendo y lo que después hacen. Eso por un lado. Y por otro lado, pasa de que la gente está aburrida. Yo creo que está aburrida de que se prometa mucho y se cumpla muy poco. Y en el último caso lo que podemos estar viendo es que el mismo presidente de la República que en su campaña presentó un programa, presentó propuestas y que en la práctica hoy en día no son los que presentó o se han ido cambiando. Y yo creo que eso también influye mucho que en el Congreso también no se esté escuchando a la gente. Cuando tenemos una reactivación de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos que son transversales, que cruzan los partidos políticos. Por ejemplo, un movimiento por la educación, un 80%. Y si hoy en día uno analiza el espectro político, estamos teniendo que tenemos un 50% prácticamente de derecha y un 50% de concertación. Y el movimiento estudiantil es capaz de romper esta barrera y tenemos prácticamente un 85%, un 80% de apoyos ciudadanos. Entonces cuando salen los muchachos a la calle y se manifiesta la gente en Magallanes, se manifiesta la gente en Aysén, en Freiría, y parece que la clase política no escucha. Entonces llega un momento que la gente se aburre. Entonces, tú ya no me estás representando. La gente ya no quiere ser mera espectadora. Yo creo que aquí no es el protagonista. La gente quiere ser protagonista y quiere sentirse representada. Yo creo que quiere ser protagonista. Quiere tener políticos que lo representen y quieren también en algún momento sacar a los que nos representan. Eduardo, pero sin duda el gran hito de estas elecciones municipales del 28 de octubre fue que debutamos justamente con el sistema del voto voluntario. La inscripción automática y el voto voluntario. Es decir, digamos que la gente ya no tenía la obligación legal de ir a votar. ¿Cómo defines tú el resultado de esto? Porque en definitiva obtuvimos casi un 50% de obtención. ¿Qué análisis se puede hacer de eso? ¿Cuál es la radiografía que podemos hacer de eso? Mira, el porcentaje de la producción es mucho más grande. Yo creo que está superando el 60%. Pero yo creo que es el reflejo de las mismas encuestas, de lo que están haciendo, de que tenemos por un lado a la gente que no le cree a la concertación, que no le cree a la derecha. Y si uno saca el resultado de esto, te vas a dar cuenta de que el cuadro es casi perfecto, que tienes... Completamente de acuerdo. O sea, obviamente los resultados son el reflejo. Pero la pregunta que me cabe hacer es el reflejo de qué. Bueno, hay un reflejo de que la gente no está creyendo, no se está sentiendo representada por las autoridades que están viviendo. Es decir, por ejemplo tenemos casos como... ¿Pero por qué la gente no ejerce su derecho a cambiar eso? Porque creo que no está creyendo en los cambios. Cree que seguir votando en este mismo sistema, o en este mismo modo, o en esta misma modalidad en que los partidos políticos ponen a los candidatos, y que los movimientos ciudadanos o los candidatos independientes no tienen los medios para presentar sus propuestas. Llega un momento en que no hay representación. No hay representación, entonces es casi prácticamente sumar uno más uno, hacer dos. O sea, aquí tiene que haber un cambio. Aquí tiene que haber un cambio. A partir de los mismos partidos políticos es proponer cosas y cumplir cosas. Yo la verdad es que en estas elecciones descubrí dos cosas. En primer lugar descubrí que analista político no soy, porque yo la verdad es que el pronóstico previo que yo hice antes de las elecciones, y lo digo públicamente, era muy probable que en las elecciones presidenciales, con el tema del voto voluntario, tuviésemos un alto nivel de abstención. Pero no en estas elecciones. Porque estas elecciones, sea como sea, te atañen directamente. Estás votando por el gobierno comunal, por la administración comunal, que en definitiva es lo que te influye directamente. Entonces, yo la verdad es que pensé que no íbamos a tener tanta abstención. Reconozco públicamente que me equivoqué. Pero ¿cuál es el análisis que se puede hacer de eso? La gente, por una parte, no cree. Pero también tenemos que reconocer que hay mucha gente que le dice llanamente no fue a votar porque le dio nada ir a votar. Bueno, yo creo que hay tres grandes factores. Uno, la flujera. Dos, lo poco atractivo, que eran algunas comunas a los candidatos. Y tres, porque la gente no está ni ahí tampoco con los polínicos. Y es muy importante este tema. Y creo que aquí hay que hacer un hincapié. Hay en algunas partes donde hay candidatos que van por 24 años. Por ejemplo, el caso de la Vintana. 24 años mismo alcalde. Entonces, algo nuevo viene y le presentaron, por ejemplo, a Patricio Laguna. Le presentan a Patricio Laguna, un tipo de que, como concejal no tengo nada que decir como él, pero mayor trabajo político no tiene. Entonces, en esa comuna la gente tiene claro quién va a salir. Y le da lo mismo también que salga. Y los que votan van claramente por un tipo de que lleva 24 años. Pero, por ejemplo, vamos a otra comuna donde hay gente nueva que no les conoce nada bien y no es atractivo. Pero a diferencia, por ejemplo, en Providencia, donde sí había una competición, había un asunto de competición. O sea, que el lema era, por un lado, sacar a la V y por el otro lado que ganara la propuesta de Josefa. Y la derecha estaba mintiendo de que siquiera la ve. Pero ahí había claramente un tema de competición. Y ahí era atractivo, ¿se te fijan? Y hasta participación. Y la gente salió a las calles, salió a votar, se manifestó, participó en campaña, se hizo campaña por Twitter. Pero, por ejemplo, hay partes en común en que no se hizo nada. Y eso es... Pero, Eduardo, también pudiéramos dar la lectura de que este país, políticamente hablando, es un país estable, que la gente siente que no tiene necesidad de ir a votar porque, en definitiva, hay cierta estabilidad política que garantiza cierto orden. Yo creo que con la cantidad de personas que hubo en estas elecciones, yo creo que no hay ningún político que no esté pensando de que hay una crisis política. O sea, aquí el que venga a decir que estamos bien, políticamente, que tenemos un sistema estable, yo creo que está en un tremendo rol y se está remitiendo a sí mismo. Aquí lo que me dejó mal infierto... ¿Eso es caer en la autocomplacencia? Yo creo que no han hecho un análisis profundo. Yo creo que sí están haciendo un análisis, un mea culpa que no votamos acá, pero aquí el análisis de fondo es de que la gente no está creyendo en la clase política que nos gobierna. Y creo que eso es grave. Y por otro lado, tenemos una gran cantidad de gente que está apoyando a los movimientos ciudadanos. Y hay un movimiento fuerte que están haciendo, y ojo, que están haciendo, que está pidiendo la asamblea constituyente, que está pidiendo un cambio de la constitución. Porque esta constitución no está representando a la gente. ¿Y cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, puede llegar en algún momento de que la gente salga a la calle a manifestarse, como se hizo en España, como se hizo en Finlandia, que salga a pedir cambios profundos. Y creo que lo que se necesita es una cirugía mayor en la política chilena. Ya no podemos seguir en este sistema. ¿Pero dónde está la embarrada? No está la embarrada en el presidente que elegimos. Porque tenemos un sistema ahí de elección directa, con segunda vuelta. No está la embarrada en la elección de candidatos, de concejal y de alcaldes. Porque también es una elección directa donde están embarradas y donde no están las representaciones en el Congreso. Y desgraciadamente los congresistas hoy en día no están representando a la gente. Y están representando a un grupo económico. Y esa es la realidad. Pero eso también tiene un nombre. Que es el sistema binominal. Por supuesto. Y es por eso que la gente está pidiendo hoy en día un movimiento fuerte. No es menor que la democracia cristiana, a través de su presidente, Ignacio Gualquer, haya planteado la posibilidad de abrirse a conversar sobre la asamblea constituyente. Pero aquí hay algo que a mí no me ha cuadrado nunca, Eduardo. El sistema binominal no... Yo por lo menos no conozco ningún caso de un país que lo ocupe. No conozco ningún país que haya venido siquiera a intentar copiarnos el sistema binominal. Si hay tanto rechazo al sistema binominal, si estamos tan claros que el sistema binominal no es representativo, ¿por qué se sigue manteniendo? Porque... De esta forma se sigue manteniendo... Porque no hay consenso político en definitivamente modificarlo. Pero obvio. ¿Pero qué es lo que pasa si cambiamos hoy en día el sistema binominal? Si estuviéramos cambiando por un sistema proporcional. ¿Significaría en la práctica que hoy en día la UDI tendría alrededor de 13 diputados menos? Y unos cuatro senadores. Estaríamos hablando de que personas... Hay un gran... Un número importante de senadores y diputados que sacaron el tercer lugar. O sea... ¿Qué sentido tiene tener... Premiar prácticamente que la gente premie al tercer lugar? O sea, no tiene sentido esto. Aparte de eso de que se sigue manteniendo el porcentaje de todo el dudo público entre dos grandes... Uno, la concertación y la derecha, por un lado. La alianza. Y se sigue manteniendo. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr los cambios profundos? Entonces, yo creo que la gente está leyendo eso de que con este sistema binominal no van a haber cambios a corto plazo que se requieren. Ahora, uno de los grandes temores que siempre existe con respecto al sistema binominal es que si no... Si se deroga en definitiva el sistema binominal tendería a que partidos políticos con menor cantidad de adherentes podrían tener representación en el Congreso. Y hablemos las cosas por su nombre. ¿Cuál es por la de eso? O sea, yo no tengo problema, pero el análisis que hago con eso y el temor que abiertamente manifiesta la gente es que en definitiva terminaríamos con los comunistas sentados en el Congreso. Yo creo que ese es el grave problema. Creo que las minorías, que son las grandes mayorías en este momento, la mayoría sin licenciosa, está considerada como una minoría. Por ejemplo, tenemos gente que hoy día está apoyando el matrimonio igualitario, está apoyando el acuerdo de vida en común, está apoyando cambios profundos en la sociedad. Pero creo que vienen y nos ofrecen. Y aquí viene cuando la gente empieza a descubrir. Por ejemplo, la ley Samudio. Cuando uno dice no, la ley Samudio, ya no más discriminación, está penalizado. Pero la gente no tiene, por ejemplo, no tiene claro, o la gente no le han entregado la información de que hoy en día no está, por ejemplo, no está penado por la ley hacer, por ejemplo, juicios de valor contra los gays. Por ejemplo, lo que hizo Urrutia, la ley. Exactamente. Lo que hizo Urrutia, que hoy hizo un juicio de valor profundo, terrible. o sea, prácticamente discriminó a los gays, dijo textualmente que si metíamos a los gays en el ejército, prácticamente perderíamos la guerra. Y eso hoy en día, que podría ser para cualquier persona un asunto de discriminación, esas palabras no están penadas por la ley y no están impuestas en la ley Samudio. Por lo tanto, tampoco van a ser sancionadas. No hay sancion para ese tipo de palabras. Entonces la gente queda con la idea de que hacen muchos shows de las cosas, que hacen muchos shows como la nueva ley, pero en la práctica no están leyendo las letras chicas y al leer las letras chicas dice que, por ejemplo, estos temas no son sancionados. O sea, en definitiva, tenemos un sistema político que es efectista, pero que desgraciadamente es poco efectivo. Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, cuando la gente ve, y nos ha tocado a nosotros leerlo a través de Twitter, de acuerdo a esa realidad, de que la gente está indignada y que hoy en día se esté entregando nuestros recursos naturales a través de una ley de pesca a siete familias. O sea, no tiene cabeza esto, ¿cómo vamos a seguir? Tiene cabeza de que personas, de diputados y senadores tengan intereses creados en la pesca y sigan votando. Por ejemplo, hablamos de Huidobro, de Larraín, hablamos de Salvia, que están vinculados al tema de la pesca y esas personas no se inhabilitan para votar. Entonces, y después piden a la gente que tengamos confianza. ¿Pero cómo? Claro, nosotros los representamos. ¿Pero cómo? O sea, no tiene bien ni cabeza muchas cosas. Exactamente. Eduardo, aboquémonos al resultado de las elecciones. Ganadores unos, perdedores los otros, pero en definitiva, con los resultados en la mano. ¿Qué podemos concluir de estas elecciones? Que votó muy poca gente. Que votó primero muy poca gente. Y que aquí hay... Es que es tan heterogéneo. A veces, en lo personal, voy a hablar muy en lo personal, a mí me cuesta mucho entender de que la gente sigue votando por personas de que se los están cagando. Pero los resultados claramente marcaron una tendencia. Tal como tú dices, votó menos gente de la que se esperaba. Claro, la tendencia es que salió mucha, una gran cantidad de concejales y alcaldes ligados a la concertación. La derecha fue la gran perdedora en esta elección. La derecha fue la gran perdedora como una emblemática. Como una emblemática. Por ejemplo, la violencia. Pero ¿cómo se lee eso? Se puede leer de que, primero, se puede leer primero de que tenemos un gobierno con una representación del 30%. Eso por un lado. Se puede leer que los candidatos de derecha no se quisieron sacar foto con el presidente. Se puede leer de que el candidato que no es candidato que en Bulmon en este momento se sacó foto en otro lado. Si uno saca la conclusión de eso y saca la radiografía de eso, está diciendo que hay un gobierno que no es líder y que ese liderazgo no se está transfiriendo a, en este caso, a los alcaldes y a los concejales. Y eso está claramente que ha marcado. O sea, el 30% que tiene Piñera en la encuesta se dio claramente representado en lo que fue las elecciones de alcaldes y concejales. Ahora, antes del 28 de octubre, el naipe político estaba relativamente relativamente puesto sobre la mesa. Tenemos a Marco Enrique Jominami que es el único candidato presidencial proclamado. Tenemos a dos ministros presidenciables de la alianza, que son el ministro Gólbor y el ministro Alamán. Y por otro lado tenemos a Michelle Bachelet que Michelle Bachelet camina como candidata, se viste como candidata, habla como candidata, sin embargo, todo el mundo dice que no es candidata. ¿Vas a ser candidata? Te lo digo seguro. Después del 27 de febrero del próximo año. A ver, después de estos resultados, yo creo que el naipe quedó más que cargado hacia un lado. Yo creo que Michelle Bachelet va a ser la candidata de la concertación. Ahora, la pregunta es, ¿se desordena mucho el naipe en la alianza? Yo creo que la alianza en este momento tiene claro. Tiene claro de que no van a acabar la elección. Lo tiene muy claro. Ahora, ¿tiene el mejor candidato para enfrentar a Michelle Bachelet? ¿Es Gómez o es Alamán? Pero la pregunta que yo me hago en lo personal, en estos momentos la alianza tiene clarísimo, tal como tú lo señalas, tiene clarísimo de que no hay forma de que ganen las elecciones presidenciales, sacando todas las cuentas sacables, no hay forma. Pero los nuestros presidenciables, las cartas ganadoras que tenía la alianza, que tenía el gobierno en este caso, ¿se van a jugar o se van a guardar para la próxima elección? O sea, a raíz del resultado de las municipales, el gran perdedor de las municipales fue igual. O sea, prestó su figura, hizo campaña política y se sacó fotos con los candidatos que tenían, gran parte de Chile tenían fotos con él. Y vemos el resultado de que no salieron los candidatos, al menos los candidatos más conocidos o las comunas más insignes. O sea, el gran perdedor, el gran perdedor fue el bolo. Y el gran ganador es Alamán, que se arrestó, porque yo creo que lo hemos dicho a través de Twitter en nuestra cuenta, de que es un viejo zorro. Y yo creo que él estaba leyendo de mucho antes, así como lo hace Osandón, el alcalde Osandón, que va a ir de senador, que va a ir como candidato a senador, que hicieron esta lectura. Aquí hay algo mal, que se está haciendo mal, la derecha va mal y va a tener malos resultados. Y yo creo que Alamán leyó eso y se arrestó. Y se arrestó esto y dejó que Gómez se quemara. Y hoy en día Gómez no tiene credibilidad, no, no, perdió, la perdió, no tiene. ¿Se quemó definitivamente? No sé si definitivamente, pero sí la poca, el poco capital político que tenía lo quemó. O sea, no, no prendió. Tendría, tendría que postergarse, como lo hizo Sebastián Piñera una vez también. Yo creo que, yo creo que los ministros presidenciales deberían salir ya. Y creo que la única posibilidad de Gómez en este momento de repuntar un poco su credibilidad y ya salirse un poco de lo que es el gobierno. Porque ya se nota mucho, se nota mucho. O sea, por ejemplo, encargó 13 banderas, 12 banderas a lo largo de todo, Chile, un gasto millonario. O sea, inventó, por ejemplo, inventó consultas ciudadanas que se habían hecho antes. O sea, se está gastando mucha plata el tipo. Entonces, cuando ya va quedando muy descubierto y ya no le queda tiempo, ese tipo ya tiene que salir de la moneda. Tiene que salir y no le queda otra. Porque si no, se va a quemar, en esta vez se va a quemar y está gastando recursos públicos para su campaña, aunque no lo reconozca. Y que, por supuesto, la gente percibe. Eduardo, creo que nos refiramos a un hecho puntual de las elecciones. Sin duda que la comuna de Providencia, emblemática, comuna de la alianza, emblemática, comuna de la derecha, tuvo sin duda uno de los rounds políticos más mediáticos con las declaraciones del exalcalde, en este instante el exalcalde de la B. A ver, hay cosas que nosotros no podemos entender dentro de la contienda política. La lucha política tiende a estar cargada siempre con muchas descalificaciones. pero yo creo en lo personal que aquí se faltó a la ética. Creo que el caso de la B tiene varias listas, tiene varias listas el caso de la B. Por un lado, salió una candidata a la cual personalmente debo reconocer que cuando salió en las primarias, cuando se presentó en las primarias, no le tenía ni una fe. Ni una. Debo reconocerla. Pero cuando fuimos conociendo su trabajo y ganó las primarias... Además que la B, la B se suponía que era el candidato imbatible de la alianza. Por eso, sale una persona que viene desde las bases. Viene de las bases porque era presidenta de la Junta de Vecinos a nivel comunal. Y Josefa tiene un gran mérito que fue capaz de llegar a la gente de derecha, a la gente de centro y a la gente ligada a la izquierda y a la concertación. En un discurso. Pero, hizo un trabajo pero de joñería. Un trabajo que se veía honesto. Se veía honesto y hizo un trabajo en terreno. Versus, ¿verdad? Versus a un alcalde que creía que tenía un capital político imbatible, que no hizo campaña prácticamente y que, en la práctica, la única campaña que fue haciendo fue desprestigiar a una mujer que se presentaba calificándola en ese momento, la califica como dueña de casa con un calificativo negativo. O sea, le dijo a la gente, oiga, si ustedes quieren tener una dueña de casa, que ustedes prefieren tener un gerente o una dueña de casa con un alcalde. Yo creo que se lo como voy a encontrar. Pero ojo, la B tuvo mucha razón de nada. Y tuvo razón cuando dijo, a mí la prensa me dio. y la prensa, fíjate que uno analiza uno analiza la prensa y le dio un poquito a la venta. Pero ojo, cuando, bueno, uno que está metido en este mundo político sabe de los grandes medios a quienes están ligados. Y los medios, grandes medios, por ejemplo, como Opeza, están ligados a gente que está muy cercana a la derecha. Y la tercera, le dio duro. Ahora, si uno lee detrás, si uno lee detrás el mensaje que podría haber, estoy interpretándolo, interpretando, no estoy diciendo alguna cosa concluyente, pero si uno lee entre líneas, está diciendo que un medio, un medio ligado a la derecha le dio a alguien ligado a la ultraderecha. ¿Y por qué? Porque no será que la B en realidad ensuciaba la imagen del actual gobierno? A ver, es que ahí me gustaría ser bastante claro desde la tribuna de los medios de comunicación. Sí, es cierto, los medios de comunicación tienen tendencias, todos los medios de comunicación las tenemos y es legítimo que las evidenciemos. Pero hay una cosa que es clara con respecto a todo lo que fue esta bataola que creó la B con todas sus declaraciones. Los medios no somos los que creamos las noticias. Pero, por ejemplo, si se le da un poco más de tribuna a ciertos temas. A ciertos temas y, por ejemplo, que en los tiempos de elecciones, por ejemplo, cuando estuvo Frey con Piñera en la competencia, los medios le daban mucha tribuna a Meo. Por ejemplo, y llegó un momento en que Meo sacó un 19% y que sí afectó, afectó dentro de lo que fue la campaña de la concertación. Favoreció a la derecha, claramente. Ahora, en la B, insisto, los errores de la B son propios de él. Ahora, de que la prensa le haya dado, para mí no es menor. Y le dio, porque yo creo, en lo personal, en lo que leo yo, creo que la B le hacía mal a un gobierno de derecha, a un posible candidato, potenciar candidato de derecha para una presidencia, que en este caso podría ser Gómez, o Alamán. No le hacía mal. Si ustedes analizan, la persona que le hizo más daño al gobierno de Piñera fue la B. ¿Por qué? Porque lo vinculó, lo vinculó a un tema de homenajear a un tipo, a un asesino, y fue creador. Le mandó una invitación sabiendo la respuesta que ya recibí. Porque no, o sea, si uno invita al presidente de la república a un acto, hay un protocolo formal que le responde prácticamente por pauta. Señor, le damos la gracia a usted por la invitación, le deseamos suerte, pero no puede asistir el presidente de la república. Y esa respuesta se ocupó claramente para pasarle la cuenta en algún momento al presidente de la república. Le pasó la cuenta cuando viene y le dice oye, yo puedo desalojar aquí los colegios de provincia y no tengo el apoyo del gobierno, aquí se puede hacer esto y se puede hacer esto o otro. Hay que recurrir a la justicia y cuando los alumnos recurren a la justicia, la justicia falla a favor de ellos y él desconoce prácticamente el fallo. Entonces, ese alcalde en particular le estaba haciendo muy mal a toda la derecha. No, y el hecho de no felicitar en su derrota. Eso es derrota. A ver, es que incluso yéndonos al plano más específico, felicitar al candidato ganador es una tradición republicana. Pero es que el tipo no sabe, lo único que sabe es dar órdenes. Es la mejor expresión de que estamos en un país civilizado. Pero analicemos si se fue, se fue. O sea, al otro día después de perder la B renunció, la B no va a entregar en el cambio de mando. El cambio de mando como tradicionalmente se hace en las comunas. No va a estar, lo va a hacer, en este caso lo tendría que hacer el administrador municipal, el pasarle el poder a la Josefa. el tipo es un roboto, está sangrando por la herida. Pero no despedirse, no saludar, pasarse por el pot a sus propios electores que confiaron en él, yo creo que es una tremenda falta. Pero yo creo que hoy en día la B es un cadáver político. Y eso obviamente le hace muy mal a todo lo que es la credibilidad de la clase política. Pero ojo, lo de la B no me extraña, yo creo que siempre fue así. O sea, la municipalidad, la persona que conocía la municipalidad de Providencia y el sistema que tenía, es un sistema era un regimiento. Uno grababa en alguna oportunidad tocó a nosotros grabar afuera de la municipalidad un video de humor. Aparecía la CNI siguiendo a los después camionetas. O sea, ese era el nivel de persecución, tipo, de reductando, persiguiendo, amenazando a la gente, a sus propias, a los locatarios que tienen locales, pequeños locales o permisos para instalar en la calle. Oye, si no ponía una propaganda del alcalde que van a quitar el permiso y pasó, aunque lo nieguen ellos no pasó, hay un video que está subido en la red que la misma gente dice, no, estoy obligado a hacerlo. Eduardo, llegando al cierre de esta edición, ¿cuál será el panorama político de aquí a las próximas elecciones? A ver, yo creo que van a salir, bueno, ahora tendrían que salir algunos ministros, no necesariamente a los presidenciales, van a salir algunos ministros que van a ir por candidaturas al Congreso, creo que Bachelet se va a pronunciar después del 27 de febrero del próximo año, en marzo, podríamos tener noticias si eso no es la candidata. Me la juego de que Gómez va a ir por fuera. Gómez va a ir por fuera y creo que va a ir representando al sector de la izquierda y creo que va a ir apañado por el Partido Popular. Ah, bueno, eso me faltaba miedo, me faltaba miedo, que miedo va a seguir haciendo su campaña, va a seguir su mismo discurso. No sé si es un tipo de derecha, es un tipo de izquierda, es un tipo de centro, es un tipo que representa los movimientos ciudadanos, no lo sé. No, no me queda claro cuál es su estructura. Y pasó en la misma campaña, hay gente que se sacaban fotos con gente de la derecha y se sacaban fotos con gente de la concertación y después salimos criticando a los dos entonces no me cuadra eso, no me cuadra. Entonces, me pasa eso, mira, creo que este tipo Velasco es un payaso, un payaso político, creo que París pero creo que la gran pelea va a estar ahí entre los tres grandes y creo que se va a meter por fuera guapas. No, por supuesto y estaremos analizando en ese instante la contingencia política. Eduardo Mardones, integrante de difamadores te agradezco mucho hoy tu presencia aquí en el programa ayudándonos a entender un poco esto que definitivamente es tan necesario para la convivencia y especialmente para la estabilidad nacional. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero de una u otra forma como ciudadanos tenemos la obligación de estar informados y por supuesto desde la tribuna de este programa llamo a los auditores a hacerse partícipe de las elecciones es mejor sumar que definitivamente restar. Eduardo, te agradezco mucho y espero que sea la última vez que te tengo acá en el programa. Gracias por la invitación. Y por supuesto me despido de todos ustedes invitándolos a seguir escuchándonos cada semana a través de www.programaeldebate.se Los espero aquí en la próxima edición. Un abrazo grande y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate Programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés Mantén en contacto con nosotros Escríbenos a contacto arroba programaldebate.cl Síguenos en Facebook en nuestra página Programa El Debate Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl Nos encontramos en una próxima edición www.programaeldebate.com